Jesús Angelino será el candidato que presentará el bloque de regidores del Partido Revolucionario Moderno para la Presidencia de la Sala Capitular del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, mientras que Richard Tejada será el vicepresidente. Los regidores del PRM, fundamentalmente Marino, Richard y yo, ellos votaron porque yo fuera el candidato a hacer la propuesta del PRM por el PRM. Con eso se cumple la regla de oro que dice que los regidores del partido mayoritario en la alcaldía deben de escoger a un regidor para que los represente como el presidente del consejo. Ellos me escogieron a mí, ¿me entiendes? Pero de la igual manera otros compañeros, colegas, regidores que también lo pueden escoger su bloque y aspirar, ¿me entiendes? O sea que es una aspiración legítima de cada uno de nosotros y estamos trabajando de manera mancomunada, no por ser el presidente, sino porque este consejo de regidores funcione mejor y que las cosas salgan bien en esta alcaldía. Ayudar al alcalde en todo lo que sea necesario y que el alcalde entienda que somos un órgano que él lo necesita para poder crecer y hacer el trabajo que el pueblo de San Francisco de Macorís necesita y que tenemos la obligación de así hacerlo. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.